Nos costó muchísimo, pero no en lo económico, sino enderezar ese entuerto, porque estaban bien enraizados los que vendían los medicamentos al gobierno. 10, que ni siquiera eran laboratorios, sino intermediarias, que vendían 100 mil millones de pesos, 10, vinculados con políticos. Pues claro que la campaña mediática, pues la alentaron ellos y nos pusieron todos los obstáculos. Tuvimos que modificar la ley. Ustedes saben que no se podía comprar ni un medicamento en el extranjero, porque se protegía este negocio jugoso de corruptos. Y jaloneo, y tienes razón también en lo que dices acerca de los intereses adentro del gobierno. Bueno, sí, pero no todo. Ah, no, se quedaron, pero no van a estar eternamente. Sí, pero no van a estar eternamente, porque la limpieza continúa. Y yo soy muy perseverante. Entonces, este, nos costó muchísimo, porque se imaginan un negocio, entre comillas, de 100 mil millones de pesos, estamos hablando del presupuesto de cinco estados. Lo que compraban de medicamentos. Y no había medicamentos. O adulteraban los medicamentos. Una mafia. Y los aguantamos. Y ya vamos a informar la semana próxima. Y el compromiso es que no falten los medicamentos en general, ni los medicamentos para los niños, y en especial para los niños con cáncer. Ahí vamos. Y es lo mismo en general. Pero yo discrepo, o sea, te lo digo respetuosamente, no creo que el dinero que se le envía al gobierno del Estado no se use para la compra de medicamentos. Sí, puede ser que tengan problemas de distribución. Hay que verlo.